El Viernes Santo, algunos vecinos y miembros de la Iglesia Católica del Barrio Las Delicias se unieron en la actividad de realizar alfombras para la procesión del Vía Crucis. Bajo el intenso sol, trabajaron duro. El objetivo, transmitir la fe a base de actos simbólicos. ¿Qué te parece esta actividad que reúne a los vecinos para realizar estas bonitas alfombras? Me parece excelente porque cuando hay alguna actividad de estas nos une, hay armonía, crece la amistad y se vuelven momentos bastante importantes porque yo creo que esta Semana Santa todos las van a recordar, ¿verdad? De repente ya no vamos a estar a la otra, pero vamos a estar en otro lado, pero vamos a recordar que estuvimos participando. Es una manifestación de fe. Claro, manifestación de fe y también felicitar a los jóvenes y a las jovencitas que desde las cinco y media de la mañana estaban ya aquí, estaban motivados, ¿verdad? Y eso significa que por medio de estas actividades les va gustando las cosas de la fe de nuestra Iglesia. Dicen que estas actividades de procesiones, de expresiones religiosas son la Biblia de los que no saben leer, son como, diríamos así, recreaciones de lo pasado. Y como dice el Papa, que hay un analfabetismo en la fe, entonces por medio de esto se va conociendo más la fe, ¿verdad? Aunque la fe es algo que se lleva adentro, pero esto se manifiesta porque se le pone importancia a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Gracias. Gracias. Vamos a Manolo observando las distintas actividades de trabajo que se están haciendo. Haremos a Meli y a Amilcar. ¡Uy, qué calidad! Está bueno. Ya dijiste, ¿no descansabas? Ya.